¿Por qué una mujer no puede ser poderosa y estar cuerda al mismo tiempo a Juana la volvieron loca? Sí, Juana la loca realmente no estaba tan loca. Iba a ser una reina con muchísimo poder y potencial, pero se lo arrebataron. Seguro te suena si escuchas Juana la loca, pero si te digo Juana Primera de Castilla, probablemente no sepas de quién te hablo. Como ha sucedido y sucede con muchísimos casos de mujeres, las historias que se cuentan de nosotras no suelen ser ciertas ni exactas. En especial cuando se trata de quitarnos importancia y de poner en duda nuestra capacidad. Pues a Juana Primera de Castilla le pasó algo así. Juana nació en 1479 en Toledo y fue la tercera hija de Isabel Primera de Castilla y Fernando II de Aragón, más conocidos como los Reyes Católicos de España. Durante su infancia, Juana recibió una educación muy amplia. Aprendió a hablar fluidamente en latín y en francés, tocaba el clavicordio, aprendió religión, humanismo, danza, equitación, protocolo, bordado y costura. Sin embargo, como todas las mujeres en esa época, también fue educada para casarse y obedecer a su marido. Desde joven fue una mujer de gran inteligencia y educación, preparada para asumir roles del liderazgo. Juana fue creciendo bajo el control de sus padres y demás miembros de la corte, sin tener casi ninguna clase de autonomía y libertad. Los Reyes Católicos de España tenían grandes planes para sus hijos y negociaron estratégicos matrimonios con distintas casas reales de Europa. A tan solo 16 años, los padres de Juana la casaron con Felipe el Hermoso, que era de la casa de Habsburgo del Reino de Austria, una de las casas más poderosas. Si era o no hermoso es debatible, pero lo que aseguran es que Juana se enamoró de él al instante. Este amor a primera vista fue correspondido y Felipe pidió al cura que los casara en ese mismo momento. Sin embargo, el matrimonio no fue tan feliz como Juana hubiera deseado. Aunque tuvieron seis hijos juntos, Felipe le fue constantemente infiel a su esposa. Le faltaba el respeto, huía de ella, prefería estar con sus amantes y dicen que esto la enloquecía de celos. ¿Celos? O más bien rabia, decepción e impotencia de que una y otra vez su esposo le faltara el respeto. Se dice que incluso un día delante de todos, Juana le pidió a su marido fidelidad, pero este se negó. Para esto, Juana no era ni la primera ni la segunda en la línea de sucesión al trono de sus padres. Era la tercera, pero sus hermanos mayores, Juan e Isabel, fallecieron, dejando a Juana como heredera. En 1504 fallece la Reina Isabel, quien dejó todo preparado y firmado para que Juana reinara y después de ella, su hijo Carlos I de España, quien por cierto, fue el mismísimo Carlos V. Los problemas empezaron tan pronto como murió la Reina Isabel. A Juana la traicionaron tres hombres, su padre Fernando, su esposo Felipe y después su hijo Carlos, pues los tres eran sumamente ambiciosos y buscaban el poder a toda costa. El padre de Juana mandó a unos hombres de confianza a convencerla de firmar una carta en la que ella le entregaba todo el poder del reino durante su ausencia. Sin embargo, a su esposo Felipe también le entró mucha prisa por llegar a Castilla y tomar el trono. Partieron a España en un viaje de seis meses en barco y a pesar de que les advirtieron que no era buena idea viajar en invierno, era tanta la sed de poder que tenía Felipe que hizo oídos sordos. Llegando a España, la gente recibió con gran alegría la llegada de Juana. Y mientras tanto, Felipe se reunió con la nobleza de esa época e intentó incapacitar a Juana bajo el argumento de que estaba loca y que no podía gobernar. Pero muchos hombres se negaron puesto que no veían ningún signo de locura en ella. Felipe no se dio por vencido y consiguió el apoyo de muchos nobles castellanos y a Fernando el Católico, padre de Juana, no le quedó de otra más que firmar un escrito en el que incapacitaba a su propia hija declarándola loca. Además, en este escrito establecía que Felipe sería el rey de Castilla mientras que Fernando seguiría siendo el rey de Aragón. En pocas palabras, entre el esposo y el papá se dividieron las tierras. Pero el cuento de rey no le duró mucho tiempo, pues en 1506, a la edad de 28 años, Felipe el Hermoso falleció inesperadamente. A pesar de los malos tratos de su marido, Juana lo cuidó durante su agonía. Le dio medicamentos, le daba de comer, de beber, era muy cariñosa con él y lo animaba a seguir adelante. Los rumores de la enfermedad de locura de Juana aumentaron a partir de que murió Felipe. Después del entierro, la gente comenzó a decir que incluso con el esposo muerto, los celos de Juana habían aumentado, que no quería que las monjas se acercaran al ataúd y contaron leyendas de que caminaba por las noches acompañada del cuerpo de su difunto esposo. Todo esto solo ayudó a echarle leña al fuego y convencer al pueblo de que la reina no podía gobernar. Un año después, Juana se encontró con su padre, quien la convenció a instalarse un tiempo en tordecillas para poder ir a visitar seguido el cuerpo de su marido. Lo que ella no sabía era que no era una estancia temporal, sino que lo sería para el resto de sus días. A partir de ahí, Juana permaneció encerrada en una torre en tordecillas junto a su hija menor. No recibía visitas ni noticias del exterior, por esto tampoco se enteró de la muerte de su padre. Juana y su hija Catalina estaban al cuidado de los marqueses de Denia, quienes las maltrataban constantemente. A la niña la tenían limpiando todo el día y a Juana la encerraban en una habitación sin ventilación, completamente a oscuras con una simple vela para iluminar la estancia. Los marqueses obligaban a la pequeña Catalina a enviar cartas al rey Carlos, el hijo de Juana, donde contaba que ella y su madre eran muy bien tratadas por los marqueses. En 1520, un grupo de comuneros se levantaron contra el rey Carlos I y viajaron hasta tordecillas para reunirse con Juana. Ellos creían que ella era la única y verdadera reina. Muchos comuneros se asombraron al hablar con ella, pues no veían signos de locura en Juana, e incluso llegaron a pensar que su supuesta incapacidad mental fue solo una conspiración. La vida de Juana se fue apagando poco a poco y se sumió en una fuerte soledad y depresión. Un día, su nieto mandó al jesuita Francisco de Borja a platicar con ella. Él quedó fascinado ante la lucidez de Juana. Después declaró al rey que Juana no estaba loca y que había sufrido de graves maltratos, pero todos hicieron oídos sordos y nadie hizo nada. En 1555, a la edad de 75 años, Juana falleció completamente sola. Ella permaneció encerrada en la Torre de Tordesillas por más de 50 años, un medio que claramente fue utilizado para apartarla del poder más que como una medida para cuidarla. Contrario a la imagen de loca que se le atribuyó, hay evidencias que sugieren que Juana era una mujer inteligente y capaz. Sin embargo, fue una mujer traicionada, manipulada, maltratada y utilizada. Y es triste darse cuenta de que sus personas más cercanas, su esposo, su padre y posteriormente su hijo, se beneficiaron enormemente de esto. Juana fue un peón para todos. Ella solo quería amar y ser amada, pero fue maltratada física y mentalmente. La vida de Juana es un recordatorio de cómo la narrativa histórica puede ser moldeada por aquellos en el poder. Y no sería la primera vez que la historia de una mujer es completamente tergiversada y manipulada para hacerla quedar mal. Pues como dicen por ahí, la historia la cuentan los ganadores. Y si hablamos de historia, los ganadores no han sido precisamente las mujeres. Pero como mínimo, después de todo, la memoria de Juana I de Castilla merece ser recordada como lo que fue. No como una mujer loca de amor, enferma de celos o esquizofrénica como la han llegado a llamar. Juana merece ser vista y recordada como una persona atrapada en las redes de la política, las luchas por el poder y las normas y tradiciones de una sociedad machista. Juana I de Castilla fue una mujer a la que le quitaron el poder, su corona, su autonomía. Y si no lo estaba, la volvieron loca para que otros hombres, eso sí, locos de poder, pudieran ser reyes. Una mujer cuya verdadera historia quizás nunca se conozca completamente, pero que al menos debemos de recordar dignamente.